Música Pega, obvio Trabajo, trabajo, más que trabajo Eso nomás puedo Como te dije, un taller así como un carpintero Un banquito, un serrucho Pero con tele Estrés No sé qué más Oye, el pibe La voz de Pito, del ayudante Y la voz de Jaime, que era mi compañero Estrés Y sueño No dice el taller B, me imagino que es un ramo Lo primero que se me viene a la mente es que es un ramo De la carrera que estudio, audiovisual Que lo hace una linda profesora llamada Nicole Senerman Eh, hambre Sueño y Mal humor Gratuito Más que nada de estrés, noches sin dormir Peleas Es súper Experiencia, probarnos Probarnos nosotros mismos Estrés Mi amiga, la Niki Caos Caos total No sé Ah, no sé Quiero quedar bien Que se lean las obstrucciones y que cumplas con los tiempos los estrados Votas que me importan repocar a las próximas generaciones, bueno Ponganle bueno Ponganle bueno Que se mentalicen y que se la pueden nomás, que se crean en el cuento y... Instinto Neurona y hormona, juntas Lo hagan todo al tiro Que no dejen nada para mañana Que sean bien mandones con sus compañeros flojos Y que les peguen si es necesario La profe no es tan... bestia como uno puede creer en volar Durante el semestre te va a cargar, cachai, la voy a tratar la garabada y todo Que se relajen Siempre anoten todas las buenas ideas que se les ocurran en los tiempos libres Graben dos días o un día antes de entregar el trabajo Ay, que anoten todo lo que dice la Rusia, o sea... Es que si quieren estudiar audiovisual tienen que ser muy aperrados Que la weá hay que ser aperrado, tenés que mojarte el polido en algunas cosas Que escojan bien a su pareja porque van a trabajar con ella todo el semestre Pego al Johnny ¿Qué me gusta esta weá de luego? ¿Qué hago con esto? Se me vio como lo hago ¿Ahí? ¿Te gusta?